Hola que tal, soy Stuart de Arcanos.com. Te pido que en este mismo instante me des un like, me gusta, pulgar arriba, lo que sea, según la red social donde estés viendo o escuchando esto. ¿Por qué te lo pido? Porque de esa manera evidencias tu aprecio y tu gratitud, sino que además le informas al algoritmo que controla esta red social que este contenido vale la pena como para ser distribuido entre más personas. Haz eso por mí, así como yo hago esto por ti. Muchísimas gracias. Iniciamos esta sesión para Sagitario, semana 4 de 2022. Dinero, negocios, finanzas, esta semana para Sagitario. No habrá posibilidad alguna de ser selectivo en los negocios en el sentido de con quién hacer negocio y con quién no. Tendrás que aceptar a todos. Ahora, tú dirás, sí, claro, es la idea, ¿no? Porque todo negocio crece de esa forma. Pero esto reviste una serie de características muy particulares en las cuales hay ciertos elementos, ciertos actores que son, francamente, hasta peligrosos. Gente en la que no se puede confiar. Gente por la que uno no puede poner sus manos al fuego. Pero igual tendrán que formar parte del todo. Obviamente tendrás, pues, algún tipo de selectividad interna en cuanto al tratamiento de ciertos asuntos. En fin, sabrás hasta dónde llegar con quién. Pero ten presente que al final, sumando todo, será la única manera de salir adelante. Si tu destino es moverte en terreno peligroso, bueno, pues, así sea. Igual tendrás que triunfar. Si deseas una lectura de tarot privada personalizada, pulsa las tarjetas de débito o crédito que están girando en la parte superior de arcanos.com. Amor, parejas, sagitario, novios, enamorados, esposos. Tregua, alto el fuego, armisticio, cese de hostilidades entre los dos. Hasta ahí la cosa suena bien. Porque, claro, ¿quién no quiere paz? ¿Quién no quiere que haya tranquilidad? Y, por supuesto, lograrán eso, ¿no? Ahora, el problema es cómo les deje esta situación. Porque tendrá secuela. Habrá una serie de perjuicios, de daños que, de pronto, en un principio no se notan, no se perciben. Pero si nos remitimos a cómo era la relación en un inicio, ahí sí se notará la diferencia. Ambos tendrán que, entonces, reaccionar de otra manera, de una forma más sutil, más velada, más serena, más tranquila, más silenciosa incluso. Respetándose mutuamente de maneras que antes quizá hubieran sido impensables. Todo en aras de una curación definitiva. Todo en aras de que el amor triunfe. Y, si ambos están realmente conectados, por supuesto que el amor triunfará. Trabajo para Sagitario aquellos que ya elaboran en alguna organización. No creas que tus superiores han pasado por alto ciertas cosas. No creas que se han olvidado de ciertos asuntos pendientes. Todo está ahí registrado. Todo está en el recuerdo, en la memoria. Simplemente que son comprensivos si entienden que ha habido una intensidad en las actividades que han llevado a esta situación. A postergar, a no poder estar al día, pero en algún momento todo eso tendrá que corregirse. Ese momento está más cerca de lo que crees. Por lo que ya deberías ir viendo cómo darle solución a esto. Porque cuando reclamen, cuando exijan, pedirán todo de golpe, por completo. Ve poco a poco, entonces, para evitarte problemas posteriores. Amor solteros de Sagitario, aquellos que están solos, que no tienen pareja. Una situación bastante peculiar, ¿no? Porque se ve aquí como que existiría una persona con la que prácticamente podrías sentirte realmente como una sola alma. Como un solo corazón, la persona perfecta, ideal, compatible al 100%. Pero, todo tiene un pero. Habría aquí algunas diferencias profundas que pueden estar marcadas por creencias. No te digo exactamente que sea así, ¿no? Pero es como cuando uno se involucra con una persona que tiene una religión distinta. Con una visión radicalmente opuesta de las cosas, en fin. Entonces, esto le llevaría a esta persona a estar atada a ciertos preceptos. Estar en un círculo vicioso, del cual le resultaría muy difícil salir porque tendría que renunciar a muchas cosas. Es una situación complicada, ya te digo. Que vale la pena, en el sentido de que sí, efectivamente, sería la mejor pareja de tu vida. El amor de tu vida. Pero, ¿cómo hace uno para luchar contra estas cosas? Pueden ser más fuertes que el sentimiento. En todo caso, el desenlace aún está lejos de darse. Vale la pena continuar, insistir, a ver qué pasa. Muchísimas gracias por haber asistido a una edición más del video horóscopo semanal de Arcanos.com.